El arte sigue utilizando diferentes herramientas y fundamentalmente herramientas digitales para generar nuevas experiencias. Animal Art, Fly by Night, es una llamativa obra de arte de Duke Riley, que trabajaba en un viejo portaaviones de comisado, utiliza miles de palomas entrenadas a las cuales le ha colocado luces de led en las patas. Riley hace volar a las palomas por la noche, de esta manera la bandada crea un espectáculo luminoso en el cielo de Brooklyn. ¡Gracias!